Otra vez a ver si. Tengo al pecho, me mezo macho chingo, tengo a mi que con el blanco, mi vestido es un sabotaje, de mi conmigo no hay salvación, no se escuchan, hablo que hablo con la especial visión, dedicación, galo, que ponen la atención. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal!